Compañerismo, trabajo en equipo, lealtad y asesinato en manada. Con la tensión violenta que se va sacando ese grupo de dentro del boliche, ¿no? El rugby es un deporte lleno de valores, es una lástima que por 10 inadaptados que... Esta semana la muerte de Fernando Sosas Baez conmocionó a todo el país, dividiendo las aguas entre quienes sostienen que fue un caso aislado y entre quienes aseguran que fue todo parte de la cultura violenta y machista del rugby. Pero siendo un deporte que dice representar valores de compañerismo y lealtad, ¿por qué son cada vez más frecuentes estos casos? Para esto entrevistamos a Enrique Sosa, quien forma parte del equipo Ciervos Pampas, el primer equipo de rugby de diversidad sexual de Latinoamérica, quien nos aportó su mirada sobre este deporte. Y surge a partir de la necesidad de miembros de la comunidad, LGBTI sobre todo, que no encontraron espacio en el deporte, habiendo discriminación, habiendo actos de violencia, de persecución. Por eso no trabajamos sobre el concepto de inclusión, porque no queremos que nos incluyan en su rugby, sino que lo que nosotros buscamos es generar un nuevo rugby, sin discriminación de ningún tipo. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Qué fomenta la cultura en manada fuera de la cancha? El rugby tiene la característica de que ha sido durante mucho tiempo un deporte elitista, y un deporte donde también aplica la discriminación por clases. Y el machismo tiene origen en el patriarcado. El rugby se instaló en nuestro país como un deporte de élite, y que trabaja sobre una fuerte hermandad. Ahora, ¿este valor se puede desvirtuar fuera de la cancha? Uno de los valores que promueve es el trabajo en equipo, en equipo, lo colectivo. El problema es que en el rugby tradicional no se trabaja sobre lo social. Al no existir ese punto, digamos, de trabajo, se llega a situaciones donde esta misma hermandad y esta misma unión colectiva puede ser utilizada como una herramienta, tanto para dañar a una persona o varias personas, como para ayudar a una persona. Es justamente que el rugby es un deporte de fuerza, es un deporte donde se debe ejercer violencia, y si eso no es corregido y no es explicado correctamente, toda esa herramienta de capacidad física puede ser usada incorrectamente también. La lucha que nosotros venimos teniendo apunta justamente a esto y a tratar de evitar situaciones como esta, que terminó en el asesinato de una persona, Cabe aclarar que esto no es un caso aislado y el debate está abierto. ¿Es culpa del rugby? Yo creo y creemos de parte de Ciervos que la culpa no es del rugby, sino puntualmente del patriarcado y que básicamente fundamenta este tipo de discriminación por clases, por orientación sexual, por identidad de género, racismo, xenofobia. Y todo ese conjunto de factores son los que constituyen y crean personalidades o mentalidades que tratan de ejercer el control y la superioridad sobre otros. En un país donde este deporte representa una clase acomodada, bien distinta podría ser la discusión si los involucrados fuesen de otra clase social. Lo cierto es que durante el año ya fueron muchos los casos de agresión por parte de grupos de rugbyers, y esto nos lleva a preguntarnos si se desvirtuaron los valores dentro del deporte. Uno de los interrogantes que se plantean es ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para generar un cambio positivo? El rugby me enseñó a formar parte de un equipo y sobre todo me enseñó a entender la importancia de apoyarse mutuamente. Donde no siempre es más importante tu lugar. Eso ha sido como lo que mejor me ha dado el rugby y que lo he podido aplicar en el resto de mi vida y hasta ahora ha sido como muy revelador. Quizás debamos repensar el deporte y entender que las capacidades físicas no pueden salir de la cancha y que este asesinato no es culpa del deporte, sino de las relaciones de poder. ¡Suscríbete al canal!